Oye amigo, tengo pa ti la canción del verano, mano pa' arriba, pa' arriba la mano, mano pa' abajo, pa' abajo la mano. Oh yeah, la canción del verano, mano pa' arriba, pa' arriba la mano, mano pa' abajo, pa' abajo la mano. Oh yeah, la canción del verano, ey bubu, escucha, mano pa' arriba, pa' arriba la mano, mano pa' abajo, pa' abajo la mano. Oh yeah, la canción del verano, pa' abajo la mano, mano pa' abajo, pa' abajo la mano. Hey jogging, oh me gusta, mano pa' arriba, pa' arriba la mano, mano pa' abajo, pa' abajo la mano. Hey jogging, la canción del verano. Hey jogging, la canción del verano. Amigo mío, aquí tienes un verano. El verano. Espero que te guste a ti. Y que me guste a mí. Hey Pedro Escucha Mano pa' arriba Pa' arriba la mano Mano pa' abajo Pa' abajo la mano Hey Pedro, llama a Vilma Mano pa' arriba Pa' arriba la mano Mano pa' abajo Pa' abajo la mano Oh yeah La canción del verano Escucha amigo Esta es mi canción del verano Espero que me guste a mi Y que te guste a ti Bailarla